A una de nuestras compañeras le pidió un favor y los favores de los abuelos tienen que cumplirse, ¿no? Abuelita Soy tu nieto Soy tu nieto Sí Osiris y le prometió que sí se iba a atrever a cantar Ay, qué culpa tenemos nosotros Osiris, ¿quién es la persona que te solicitó esta manera de torturarnos a nosotros? Fue mi abuelita porque fue su cumpleaños y anoche y hoy en la mañana, muy tempranito me llamó para que no se me olvidara que le cante una canción A ver Osiris Él es Arranaz Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas Pum, 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 pum Y solamente tú, pum, 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 pum Tú me importas Pum, 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 pum Nadie más que tú Pum, 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 pum Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Pum, 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 pum Tú, pum, 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 pum Y solamente tú, pum, 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 pum Y tú, pum, 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 pum Me importas Pum, 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 pum Tú, pum, 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 pum Nadie más que tú Ay, abuela, lo que me haces hacer Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas Pum, 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 pum Y solamente tú Pum, 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 pum Me importas Pum, 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 pum Y nadie más que tú Que tú Que tú, que tú, que tú Osiris, abueleando